Gente, antes de que diga hola cracks, mi nombre es Donato, deja tu like y suscríbete si aún no lo has hecho, así como este clip que está aquí. Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. El día de hoy van a ver una increíble partida que me saqué en dúo con mi hermanito Yehan después de mucho tiempo sin jugar así, o sea en dúo los dos, cada quien en su cuarto, hace tiempo que no pasaba eso. Y no es cualquier partida porque entre los dos nos hacemos demasiadas kills y una de esas kills la hice yo sin querer dándole un saltenazo a un enemigo. Creo que ha sido lo más épico que he hecho este año 2020, pero es porque apenas comienza. Sí, sé que es aquí, les va a gustar mucho y la partida también, así que pónganse cómodos porque empezamos al 100. ¡Pam! Rima por aquí, rima por allá, Donato nunca va a parar. ¡Pam! Doble rima, loco, o sea, estamos activos, estamos motivados, nunca habíamos estado tan concentrado. Tú sabes que rapeo y yo nunca paro y mejor me callo porque la gente dirá, este tipo es raro. Donato en la FMS. Y una última cosita, crack, en este video se darán cuenta que estoy usando una cuenta que no es mía, dije cuenta y cuenta, es la cuenta de Hectorino que me la prestó porque cuando están viendo este video yo estaré yéndome a México y mi cuenta fue cambiada de región, entonces iba a tener mucho lag y no podía jugar bien. Ok, cracks, estamos aquí en una partidita con mi hermano Yankee. ¿Qué onda la banda? ¿Cómo están? Y vamos a ver qué tal nos va el día de hoy y vamos a caer en Brasilia. Gente, ya estamos cayendo, a ver si corremos con suerte hermano porque la verdad, últimamente en Brasilia no me ha ido muy bien. Pero, dime, dime, dime. Yo creo que no va bien, no va bien, no va bien. ¿Tú crees? A ver, aquí conseguí un AK, crack. Épica. Digo, una AN, bro. ¿Un AK, bro? ¿No será aquí? Uh, cuidado, bro. ¿Ese eres tú? Ojo, si es él porque no habla. ¿Tú mataste a uno? Sí, bro. Está casi. Es que hay uno aquí conmigo. Oh, son dos, Yankee. Son dos y me están dando la puño. Tengo otro tipo aquí. Subieron la... Voy contigo, dale. Ven conmigo, ven conmigo. Tengo gente aquí, tengo gente aquí. Tengo una escopeta, tengo una escopeta. Ven, pero... ¿Puedes venir? Es que tengo un tipo aquí. Va por ti. Ok. Tumba, tumba. Vamos, vamos. Remató, remató. Cuidado. De aquí va a venir más gente, loco. Hay más gente aquí al frente. Dale, dale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí le quité 120. Salió. Tomé uno. Hay gente con escopeta, hermano. Hay gente con escopeta, hermano. Me regrese para atrás. Me fui para atrás. Me fui para atrás. Cuidado, cuidado, cuidado. Déjame, reparto. Vente. Tengo gente atrás, tengo gente atrás. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Vente, vente, vente. Vamos. Vamos, lo maté. Cuidado. Hay más gente ahí, vente. Sal de ahí, sal de ahí, yankee. Salgo, salgo, salgo. Ven conmigo, ven conmigo. Hay que tirar a esa gente. Loco, pero ni siquiera estamos en directo. Hermano, me lo tengo miedo, la verdad. No, bro, ¿qué es esto? Tienes malas de escopeta, loco. Tengo... Sí, déjame ver si te la puedo dividir. No, no puedo, bro. Hermano, ¿qué? ¿Tienes cura? Me estoy curando con a Locke. ¿Tienes a Locke? Sí, sí. Bien, gente. Están en la casa esta. ¿En el medio? 55. 20 más. Buena, loco. Vamos. Eh, hay gente aquí arriba, hermano. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. ¿Tienes cura? Sí, ¿quieres una? Sí, sí. O usa a Locke. Casi tumbo a uno, loco. Bro, yo me tumbe a uno. Dame la cura, hermano. Me cura y vamos, loco. Dale, dale. Toma, toma, toma. Te la dejo, te la dejo. Hermano, le reventé la cabeza a uno, loco. No tengo espacio ni para cura. Tiene la ruina, ¿verdad? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Son 200, loco. Vamos, vamos. Ahora sí, ahora sí. Oh, bro. Matemos al de aquí. Matemos al de aquí primero. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Aquí está. Cuidado, cuidado. Vamos. Lo maté. Lo maté, lo maté. Me curó porque el tipo me dio un escopetazo en el pecho. Ahí cura. A ti, va, loco. Llévatela y me das un... Oh, me la llevé. Me llevé la F40, bro. Dale, dale. Listo, listo. Vamos, hermano. Vamos, vamos. Aquí salió uno. Oh, qué tiro en la cabeza. Vente, vente. Sí. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Lo vienen a revivir. No. No, matamos. Te quedo adentro. Está aquí adentro, está aquí adentro. Cuidado, que puse una mina. Aquí está. Tocadísimo. Está un tiro, hermano. Lo tumbas, lo tumbas, lo tumbas. No, no estaba un tiro, no. No estaba. No, 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 hermano. Se lanzó. No, no, no. No. Me caí. Muerto, muerto. Buena, loco. Chamo. Qué tensión, loco. Qué está pasando en Brasilia. Loco, la verdad. Bro. Estamos vivos. Bro, pegamos como coto, crack. Conseguí, mira, el 4. La matanza fue épica. Mira cuántos quedan ya, bro. Hay un tipo aquí abajo. ¿Dónde, dónde? Me caí, me caí. Puse pared. Mira, mira, lo estoy marcando, lo estoy marcando. Lo tumbé, lo tumbé. Buena, buena. Tiene su compa. ¿Dónde está? Muerto, hermano. Buena, loco. Pero bueno, bro. Loco, ¿no seremos el mejor dúo, crack? Ahí están, hermano. Eso es mentira, loco. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. A ver, ven, ven, que está arrullando, ven que está arrullando. Y me va a rematar, me va a rematar. Me va a rematar, me va a poner en la cara. Rápido, bro. Sí, retrocedo. Me está pegando. Aguanta, 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 aguanta. Voy. Vamos, hermano. Vamos. Una guarda brinco que le pegué, hermano. Bueno, loco. Loco. Pero el tipo me estaba pegando. Vamos, vamos. Estaba cubierto, loco. Escucho un plomazo, hermano. Llegate, llegate, llegate. Pero uno de los luchantes te tenía un montón de cosas. Oh, bro. Tú sabes que andas un poco encendido. Sí, andas un poco atareado, hermano. Aquí escuchas plomazo, pero... ¿Seguro, bro? Te lo juro, hermano. Sí, hay gente en el garaje. Ok, ok. Hay uno que parece que va al camión monstruo, que se monte, hermano, que se monte, hermano. Dale, lo estoy apuntando, lo estoy apuntando. No, no, se monte, no, se monte. Es un compadísimo, hermano. Buenísimo, bro. Avancemos, avancemos, que su compad va a venir. Voy, 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 voy. Ahí va. El compad está aquí atrás. No, son otros, son otros, son otros. Son otros. Sí, sí, hay otros. Adiós, loco. Adiós, loco. Buenísimo, hermano. Vamos. Loco. Loco. Buena. Vamos, loco. Yo creo que si perdemos esta partida, hermano, más nunca jugamos Free Fire. Uf, uf. Es que... No, es que merecemos ganar encima. No sé porque esto me recuerda cuando jugábamos en la otra casa, hermano. Que te tenía al lado. Que te acuerdas que jugábamos siempre 15 paredes cada uno. Sí, la verdad no. Cuando jugábamos en dúo todo el día, todos los días, hermano. No te rayes, Rey. No te rayes, Jerry, 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 no te rayes, Jerry. No, no, no me rayes, bitch. No te rayes, Jerry, no te rayes, Jerry, no te rayes, Jerry, no te rayes, Jerry. Crack, gente, 3.30. 3.30 1, 1, 2, 1 Buena, lo que está en la casa marrona ¿En la primera o en la segunda? En la que está ahí, en la que tienes más cerca Cuidado Te quiero, bro ¿Qué vas a hacer, bro? No te suicides No, 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 pero... ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Oh, le reventé la cabeza! ¡Es tuyo, bro! Bro, le di, le di ¿No se murió? ¡Se va! ¡Va a subir la montaña! ¡Cuidado! ¡Va a ir la cabeza tremendo, tío, loco! Buen hermano, buena Buena, bro ¡Bravo! Tenía un chaleco o algo bueno, crack Tenía un chaleco al 3, bro Voy a revisar este que mata aquí más atrás Llevo el chaleco al 3, que me hace falturri A ver, ¿qué más? Bro, estoy bien así de luz ¿Está bien, bro? Sí, sí No, no, no estoy bien Yo tenía la quiebra total de chaleco, bro ¡Oh, bro! Iba a decir, ¡Estamos bien! Pero ahora que hice eso, ¡No estamos bien! ¡Estamos casi que a... ¡Uf! ¡Ay! ¡No va, rápido, bro! ¡Oh! Dale, dale, ponlo, ponlo, ponlo Un phone tranquilito Andamos jugando Porque esta partida estaríamos ganando Yo ando aquí arrasando Con mi hermano que me está acompañando ¡Oh! ¡Uh, bro! Buena, buena hora Después de esa rima Si la perdemos Me retiro de YouTube Dale, dale, dale Loco, me retiro hermano Me retiro hermano Imagínate que la pierda, loco Mira, ¿Ese carro siempre está ahí? Sí, ¿verdad? Sí, siempre está ahí Porque es que mi tío vive ahí al frente Entonces Ah, bueno, con razón Sí Millonario, ¿verdad? Yo le digo que tengan cuidado Porque esta zona no es muy segura Que digamos Pero loco lo para ahí Encima es descapotable ¿Se puede meter cualquiera, crack? Uy, ¿se lo lleva, bro? Sí Yo creo que el tío es una persona muy segura de sí mismo Yo creo hermano Encima no tiene puertas en la casa ni ventana, ¿no, eh? Se la juega, bueno, a unos niveles, creo ¡Brrr! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh, izquierda, izquierda, izquierda! ¡Eh, le reventé la cabeza a uno! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Me reventé la cabeza a uno! ¡Rematado, rematado! ¡Hermano! El otro está súper tocado, loco Yo estoy casi ciego Porque tengo el brillo bajito Hermano, el otro está súper tocado, pues Si tipo ya se tenía que haber muerto ¿Le quitaste más de 4.000? Eh, bueno, no sé Me da miedo que me mate otro por otro lado Vente, bro, vente, buscala, buscala, buscala Ahí está, hermano Que va a te tumba, loco ¿Tara qué? Ahí va Muerto, loco, muerto ¡Oh! Pal floor, crazy Vamos, hermano Queda nada más 4, ah, no 3 Bro, es que no tenían nada de loot Es que estaban campeando seguro Es que le tenían miedo a mi tío, loco Bro, no tenían nada Tráeme balas AR porque tenía 300 ahorita Pero las boté todavía, tengo 109 Bro, yo tengo 130 Oh, en la quiebra, no importa Así va muy bien, muy bien No, no, yo creo que Esa bala es más Que tú fiendes Ahí viene gente ¿Dónde? Al frente, al frente, al frente 80 Uh, uh, uh Subió Oh, se comió una mina Tumbado, hermano Oh, hay un tipo aquí Bro Es tuyo, crack, es tuyo Vamos Es tuyo, crack, es tuyo Vamos, crack Vamos, crack Oh, no Le di un serfeno No, no, pero me lo metes Lo malaste, ¿por qué? Ah Vamos Vamos, loco El grito que pegue, hermano ¿Lo vas a hacer como un sartén, loco? Sí, loco, le pegó un brinco y le partió la cabeza Vamos, loco, qué buena partida, loco Recordando los viejos tiempos, crack Qué buena, hermano Vamos Qué buena, crack Chau